¡Viva México cabrones! Viernes quince de septiembre Viernes quince de septiembre Gran noche mexicana En Santa Clara Bar Santa Clara Bar Con la noche Ven y participa En el concurso de la chica más sexy Y gánate Un servicio de etiqueta roja Sin faltar el concurso de reggaeton Dime por qué fuiste bandida No te quiero ver nunca jamás en mi vida Edecales Cerveza gratis Regalo Y la mejor diversión de fin de semana ¡Viva México cabrones! Desde Cabina DJ Gallo DJ Lobo Santa Clara Bar La diversión apenas comienza